En lo que es la logística inversa, lo que nosotros estamos llamando ahora en el tema de e-commerce, lo que son las devoluciones, entonces, que es un poco lo que ya habíamos estado hablando, que es que los clientes analizan al momento de hacer una compra si la página donde están comprando tiene una política de devolución, justo lo que les decía, para ver si es que al momento de recibir el producto, ya sea por una falla o algún criterio, ellos lo van a poder devolver y si es así, cuáles son las condiciones para devolución. Adicionalmente, lo que ya les decía, tenemos que considerar que las páginas que tienen el tema de devoluciones ayuda a que el cliente pueda realizar una compra de una manera más rápida y se asegure. ¿Por qué? Porque le da la confianza de que si por A o B el producto llega dañado o algo, lo va a poder devolver y no va a perder su dinero. Entonces, eso genera un tema de que puedan comprar más cosas. Y adicionalmente, como yo les decía, que al momento de hacer el tema de las devoluciones con el tema de Express, hay una opción para que la etiqueta también le llegue al cliente de manera rápida y si hubiera este caso, se devuelve. Entonces, es importante que tomemos esto en consideración, ya que muchas de las personas usuarias que compran a través de comercio electrónico es un factor de decisión al momento de decir si compran en una página o en otra página. El tema de que tenga esta política ayuda mucho a decidirse. Como les decía, depende de cada empresa cómo quiere implementar la política de devoluciones. Hay empresas que no interesa el motivo y aceptan cualquier devolución. Hay otras empresas que sí ponen ciertas condiciones para devolver, porque si no sabemos que esto también puede generar un sobrecosto. Y como yo les decía, en el tema del costeo hay un ratio. Normalmente se devuelve menos del 1% a nivel internacional. Sería bueno que al inicial ustedes cuantifiquen un promedio estimado de cuánto podrían vender al mes para tratar de que este costo de devolución se diluya entre todas las compras que van a tener, para que no se carguen uno solo. Entonces, de esta manera, eso hacia ustedes no les genera un costo adicional. Así que es importante. O como también hay empresas que no tienen política de devolución, también lo pueden aplicar. Pero sí depende mucho de cada empresa cómo lo quiera manejar, los costos asociados y qué tanto, y cuáles son los criterios que van a elegir para aceptar una devolución. De ahí ahora les queríamos mostrar un caso de éxito, que este es un caso de éxito que hemos trabajado con un cliente en base al convenio que tenemos con PROMPERÚ. Esta empresa se llama Incamaki, que es de la marca de Corcontreras. Ellos son una empresa que venden artesanías, artesanías hechas a mano. Entonces, esta empresa ya tiene más de 30 años de experiencia, ellos son artesanos, comenzaron vendiendo todo a nivel nacional y luego empezaron a buscar crecer en el mercado internacional. Toda la artesanía que ellos hacen son realizadas a mano, entonces ese es su valor agregado que ellos ofrecen. Acá vemos un poco cuáles son sus ejemplos de productos. Entonces, cómo nació que ellos querían empezar a vender todos sus productos acá a nivel nacional y de ahí irse al extranjero y vieron el e-commerce como una oportunidad. Entonces, nos cuentan que su primera venta de e-commerce lo hicieron en el 2013, en marzo, y la segunda en julio. Es decir, no comenzó tan rápido, pero se animaron a hacerlo. Actualmente, ellos ya venden a través de un marketplace. Acá podemos ver que en este marketplace ellos ya han cargado todas las fotos de los productos que venden, con los precios y descripciones detalladas para que cada cliente pueda leer de qué se trata. Acá vemos más productos. Y algo que ellos utilizan mucho y que constantemente están revisando es las experiencias de los clientes. Podemos ver que casi todos sus clientes los califican con cinco estrellas. Entonces, ¿eso en qué les ayuda a ellos? A que si alguien no los conoce, tenga la confianza de comprar en ellos, porque sabe que al menos otras personas han tenido esta experiencia. Entonces, es importante que siempre estén pendientes de estas experiencias, porque así no hay una experiencia positiva. Lo importante es que se les pueda dar respuestas a los clientes y que dentro de todo, a veces, esa mala experiencia convertirla en una buena. ¿A qué mercados venden ellos? Bueno, venden a Estados Unidos, que justo fue uno de los que vimos, que tiene un valor de de mínimos alto. Por lo tanto, la gran mayoría de sus compradores no pagan impuestos. Pero también ya se han animado a irse a países de Europa y unos que otros de Emiratos Árabes y Catar, ¿no? Entonces, cada vez están empezando a ir un poco más lejos, como se dice, ¿no? Pero comenzaron con un mercado principal que era atender el mercado americano. Entonces, eso es un poco lo que les comentábamos hace un momento, que a la idea de que ustedes salgan al e-commerce, empiecen a ver a dónde quieren dirigir sus productos y empezar de manera progresiva. Eso les va a ayudar a tratar de que todo el tema de costos y de cómo ofrecen el servicio sea transparente y no les genere ningún tema de un sobrecosto, que es un poco lo que veíamos hace un rato, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les traemos cómo comenzaron ellos. Ellos en el 2013, si ven, no vendían casi nada de e-commerce. Y ya al año pasado han vendido cerca de 250 mil. Y al empezar a dar la opción de Express, porque ellos inicialmente solo vendían la opción con el correo postal, estos datos de acá son a mayo de este año y podemos ver que ya estaban al 70% de todo lo que vendieron el año pasado. ¿Por qué? Porque le han empezado a dar a sus clientes más opciones. No es que ya no tengan el que lo manden por el correo postal, porque el que quiere lo usa, pero también le están dando la opción de que llegue Express, es decir, que llegue más rápido. Y eso les ha permitido que sus ventas sigan creciendo. ¿Y cómo está su distribución? Bueno, el año pasado es que de lo que ellos antes vendían, todo por los canales tradicionales, por así decirlo, ya el e-commerce, o sea, sus ventas e-commerce ya representan el 25% de todas sus ventas. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez están creciendo y siguen tratando de a pocos de entrar a más mercados. Entonces, es importante que podamos ver que esta oportunidad como ayuda para que su negocio vaya creciendo, mostrarlo, estar pendiente siempre de todos los comentarios de los clientes, que es lo que va a ayudar a que aumente la confianza en el producto que están ofreciendo. Gracias.